Muy bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes de nuestra institución educativa preuniversitaria El Triunfo. El día de hoy el Departamento de Psicología nuevamente agradece en primer lugar a Dios por darme la oportunidad de poder interactuar con todos ustedes en esta plataforma virtual y también darle a ustedes las gracias por permitirnos justamente tener este espacio y poder todas las semanas estar en comunicación con una serie de temas que ya nosotros hemos establecido dentro de nuestra programación a lo largo de este año. Temas que lo único que persiguen es incrementar el desarrollo de su personalidad en cuanto significa a su maduración en los aspectos emocionales. Por eso es que para el día de hoy he escogido un tema que es muy prioritario, un tema que es muy elemental, muy básico para que ustedes algún día en la vida frente a cualquier situación que se les pueda presentar, no solamente como un problema, sino más bien cualquier situación que tengan que tomar una decisión o alguna situación que amerite de repente tomar un criterio para opinar, para poder debatir, un análisis, un punto de vista, lo que sea, se encuentren preparados y les sirva realmente como base para poder también lograr más adelante sus anhelados sueños, sueños que son las metas que ustedes persiguen algún día para llegar a ser, en primer lugar, como yo siempre recomiendo, grandes personas, buenas personas y también grandes profesionales, porque ese es el deseo, yo pienso, de toda una familia cuando está bien constituida. Entonces, sin más preámbulos, como quiera que el tiempo en plataforma es nuestro peor enemigo, el tema que hoy día vamos a trabajar con ustedes en esta sesión lleva por nombre las habilidades sociales. Para ello, bueno, aquí nomás yo he puesto unos esquemitas que nos están ilustrando, que ustedes los están visualizando. Acá, por ejemplo, están observando un grupo de jóvenes que están debatiendo, que están realmente analizando cosas, que están opinando, o sea, lo que significa la comunicación, por decir, que se establece entre las personas, entre los seres humanos. Por acá también tenemos, por ejemplo, un círculo de niños, porque las habilidades sociales, que nosotros llamamos también habilidades para la vida, se establecen en grupos etarios, habilidades que se dan para la vida en niños y habilidades para la vida también en los adolescentes, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un círculo, por ejemplo, de niños que desde sus primeras etapas ya se están integrando, miren, ¿no? Ya se están ellos relacionando, se están vinculando. Eso los hace madurar mucho más. Por acá tenemos un esquema que están observando ustedes. Tienen aquí, por ejemplo, esta fotorretrato que están observando de una adolescente que por las características que ustedes ahorita están enfocando y están observando, tiene serios y graves problemas. Por ejemplo, aquí en sus manos se encuentra con el llamado, estos aparatitos que son para sacar, ¿cómo se llama? Se llama puntas, ¿no? Está con una navaja. Por lógica, por lógica, podemos establecer que esta chica está a punto, por ejemplo, de hacerse una autolesión. Y a veces ahí viene el interrogante, ¿qué estará pasando? De repente, problemas de autoimagen, de autoconceptos, de autoestima, no tiene una buena resiliencia, ¿no? Cosas que las vamos a ver de aquí más adelante, ¿ya? Entonces, esto es el llamado, el llamado cutín que se está dando en muchos adolescentes, por favor, y que con una simple navaja procede muchas veces a inferirse cortes en muchas partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque estas personas, estos jóvenes realmente no tienen un buen propósito de vida, ¿no? Las habilidades sociales que en ellos realmente deben estar bien cimentadas están completamente anuladas. Y por eso es que proceden a cometer estos ilícitos, estos actos, atentando contra su propio cuerpo. Y acá, pues, jóvenes que están más integrados, jóvenes que están enlazando, están haciendo una vida más común. Entonces, viendo todo esto, yo quiero, en primer lugar, también, manejar un concepto para que ustedes tengan bien claro lo que significa hablar de las habilidades para la vida, también llamado hoy día habilidades sociales, ¿ya? No hay mucha diferencia, sino que las habilidades se dicen para la vida, se les dice para la vida porque son duraderas, son las que nos van a llevar a ustedes a establecer más adelante ciertos vínculos, no solamente personales, sino con la familia y vínculos que los van a hacer superar y a lograr esas metas que ustedes tienen trazadas en todo el proceso, digamos, de su desarrollo y de vida. Otros le dicen habilidades sociales. ¿Por qué? Porque son la interacción que ustedes van a tener dentro de un medio como personas civilizadas. Justamente, si nosotros analizamos el término, ¿cierto? Habilidades, por ejemplo, habilidades para la vida, significa todas esas capacidades que tiene el ser humano desde el punto de vista, ¿de qué? De su desarrollo, desde los inicios. Las habilidades sociales se van desarrollando, por favor, no son heredadas, se van adquiriendo, se van aprendiendo. Entonces, ¿qué nos dice la Organización, por ejemplo, Mundial de la Salud al respecto? La Organización Mundial de la Salud nos dice que las habilidades para la vida o llamadas hoy día habilidades también sociales, no son más que aquellas capacidades o si valga la redundancia, son esas habilidades que tiene o que posee o que va desarrollando toda persona como producto de sus experiencias. Es más, lo establece también la Organización Mundial de la Salud como aquellos comportamientos, aquellas formas de conducta, o en otras palabras, aquellos estilos de vida que utiliza el ser humano para poder enfrentar la demanda de la vida, en sus diversas variedades, en sus diversas formas. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que llegamos al mundo, somos seres, ya está establecido así, somos seres sociales por naturaleza, somos personas sociables por naturaleza, no, entonces tenemos que estar en una constante interacción, ¿con quién? Con nuestro medio familiar y con el medio también social, tenemos que interactuar, son dos espacios en los cuales nosotros tenemos que ir intercambiando esas experiencias y para ello nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, queda claro el concepto, por favor, que las habilidades para la vida son todas aquellas, pues, capacidades que va desarrollando el ser humano a lo largo de su vida, pero como producto de sus experiencias. Ahora ustedes me dirán, experiencias de vida, lógico, pero hay que tener cuidado que a veces también hay experiencias dentro de la vida que ustedes van desarrollando no tan adecuadas, son algunas experiencias muy preocupantes, pero al fin y al cabo son los estilos de vida que se tienen que ir modificando. Para ello, yo les voy a ir de aquí citando las habilidades más elementales, más básicas, ¿ya?, de una manera bien, bien concreta. Pero antes de ello, quiero también establecer lo siguiente, cuando nosotros hablamos de habilidades para la vida o habilidades sociales, como ustedes están viendo aquí en pizarra, tenemos que trabajar, básicamente, tres tipos de habilidades. Las primeras habilidades que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, porque son aprendidas, grábenselo, por favor, que las habilidades sociales o las habilidades para la vida las vamos aprendiendo. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades básicas o elementales que vamos a aprender? Son tres, tres grupos. El primero son las habilidades cognitivas que tienen que ver con la capacidad de pensamiento, el conocimiento que tú tienes, por ejemplo, de la vida, tu inteligencia, todas las habilidades que vas a desarrollar ahí a través de tu intelecto, ¿ya? ¿Cómo vas a aplicar tú, tu inteligencia a poder desarrollar todas las habilidades que se te van a presentar a lo largo de la vida y que ya lo vamos a ir citando? Las otras habilidades que se nos recomienda son las habilidades llamadas emocionales, también son las afectivas. Las habilidades emocionales están relacionadas con nuestro afecto, con nuestros sentimientos, ¿ya? Entonces, son habilidades elementales básicas, porque como todo ser humano, tenemos nosotros también que relacionarnos desde el punto de vista afectivo con las demás personas. O sea, la capacidad de dar y también de recibir, por ejemplo, ese afecto o ese cariño. Y el otro grupo de habilidades que tenemos que ir aprendiendo y desarrollando, no nos referimos a las habilidades llamadas sociales, lógico. ¿Por qué le decimos sociales? Porque vamos a interactuar, vamos a trabajar siempre dentro de un medio en el cual nosotros nos vamos a comunicar con todos nuestros sentidos. Vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a tocar, vamos a hacer todos los medios posibles para poder nosotros lograr nuestros objetivos. Eso nos va a servir para poder enfrentar ciertos retos algún día en la vida. Entonces, para continuar, quiero empezar, porque son un promedio de 10. Lo más rápido, porque vienen ya en la plataforma virtual, no nos da mucho espacio, pero cuando estemos ya en la videoconferencia, voy a reforzar estas 10, porque son 10 habilidades sociales o para la vida, que las vamos a ir trabajando de la mejor manera. El día de hoy es solamente para irles ilustrando, irles enfocando de manera bien práctica. Vamos a empezar con la primera. La primera y la más elemental de las habilidades, como quien dice, es la que da el punto de partida al resto de habilidades sociales, es el llamado autoconcepto, el autoconcepto. Ustedes están leyendo ahí. Para nosotros poder, para nosotros poder definir un poco lo que es el autoconcepto, autoconcepto, ojo, nos hacemos, nos va a ayudar esta preguntita, que dice ahí, ¿Quién soy yo? ¿Cierto? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta que nos va a ayudar a definir lo que es el autoconcepto. Cuando tú te haces esa pregunta de ¿Quién soy yo? Te estás refiriendo a tu capacidad de mismidad, a tu propio ego. Tienes muchas, muchas expectativas, ¿cierto? Tienes muchas ideas, muchos pensamientos que vagan por tu mente, a veces. Desde las etapas más tempranas, incluso. Desde cuando estás pasando de la etapa de la niñez, la etapa puberal, la etapa adolescente en la que te encuentras actualmente, que a veces no encontramos una respuesta. Y si nosotros decimos, ¿Qué es el autoconocimiento? Yo empezaría diciendo lo siguiente. La palabra auto significa uno mismo. Conocimiento significa lo que eres tú. ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te conoces a ti mismo? ¿Cierto? Decía, ya decía Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la Antigua Grecia, conocete a ti mismo. ¿Cierto? Dice que primero tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos, para luego intentar conocer al resto de las personas. Te haces esa pregunta primero a ti mismo y te la vas respondiendo. ¿Eres una persona? Dirías, ¿No? Bueno, soy un chico que tengo buenas cualidades, como cualquier persona también tengo algunos defectos, pero me acepto tal y como soy, ¿No? Aún con mi fortaleza y aún con mis debilidades, pero soy una persona inteligente, soy una persona que tengo buenos gustos, y así. Tú mismo te vas respondiendo. Eso significa el autoconcepto. Y de esa manera tú te vas enfrentando a la vida. El autoconcepto es el punto de partida del resto de las habilidades que nosotros tenemos, que ya les voy a ir mencionando en este momento. Entonces, esa es la primera, es el punto de partida, como quien dice, es nuestro FODA. FODA significa, nos vamos a conocer con nuestras fortalezas, como seres humanos, se nos van a presentar oportunidades que tenemos que aprovecharlas. Tenemos debilidades, lógico, como cualquier persona, pero las voy a superar, y las amenazas, que siendo yo una persona más resiliente, con una buena autoestima, las voy a superar. ¿Ok? Ahora, pasamos a la segunda, a la segunda habilidad. Tenemos la empatía. Ya, tenemos la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía, así rapidito, es ponerse en el lugar de la otra persona. Se das cuenta, ¿no? Para que tú entiendas y comprendas mucho más a una persona, alguien dijo una vez por ahí, ponte los zapatos de otra persona y camina con ellos. Ser empático significa ser una persona que entiende a la otra parte. Y ahí vas a comprender muchas veces a otra persona. Pero si tú no te pones en el lugar de la otra persona, va a ser muy difícil. Pasamos por razones de tiempo rápido a mencionar la tercera, la tercera habilidad para la vida o habilidad social. La comunicación efectiva y asertiva. Dice la comunicación efectiva y asertiva. ¿Qué significa la comunicación afectiva y asertiva y efectiva? Es la que se da más directamente entre los padres y los hijos. La comunicación tiene que ser afectiva y también asertiva. Tiene que entrar con afecto, con cariño, mejor dicho. Hay que sintonizarnos. Tenemos que estar, ¿cierto? A un nivel, ¿ah? Bien, bien, este, óptimo para poder comunicarnos, para poder dialogar, para que fluya ese diálogo muchas veces, ¿cierto? Por eso se dice que tiene que ser afectiva y efectiva y hasta asertiva todavía. ¿Ah? Bien, los canales que debe tener una comunicación, una adecuada. De esa manera tú desarrollas tus habilidades desde el punto de vista social, de manera efectiva, ¿cierto? y hacer asertiva. Si tú no eres una persona asertiva, van a haber muchas dificultades en la comunicación. La cuarta habilidad que tenemos para la vida son las relaciones interpersonales. ¿A qué se refieren las relaciones interpersonales? Su misma palabra nos está indicando. Las relaciones que nosotros establecemos con el resto de personas. Pero empezando por quién? Primero por tu familia, ¿no? Con tus padres, tus hermanos, otros seres allegados a la casa, qué sé yo. Primero es tu familia. Porque por ahí, desde que tú llegas al mundo, empiezas a socializar. Y después ya empiezas, por ejemplo, en tu institución educativa, ¿no? Que es ya el medio social. Luego ya pasas a otro nivel educativo. Y así vas alternando con una serie de personas. Vas avanzando en etapas de la vida. Y vas siguiendo todo un proceso, ¿cierto? Y te va relacionando de manera adecuada. Relaciones interpersonales. Por eso se dice, entre, por ejemplo, tú y mi persona. Y hay que tener buenos canales de comunicación. La quinta, la quinta, este, la quinta habilidad es la llamada toma, toma de decisiones. ¿Ya? Es la toma de decisiones. ¿Qué significa esta habilidad para la vida? Muchos jóvenes, a veces, no saben tomar decisiones. Lamentablemente. Piensan que están tomando una decisión adecuada y cuando es una de las peores que lo pueden llevar, incluso a una situación hasta de riesgo. Tan fácil es decir un no, como decir un sí. Y a veces se limitan. A veces entran en un estado de represión, reprimen afecto, reprimen sentimientos y por ciertos temores, situaciones, ¿no? No, a veces no quieren responder a una persona tan fácil decirle un no. A veces por ese temor aceptan. Dicen ya, bueno, sí, lo vamos a hacer, quizás. Entonces, eso los va a ir marcando más adelante. Porque no tienes esa capacidad. De decisión. Porque de repente, desde pequeño, no te enseñaron eso y estabas mucho con dudas hoy en día. Y hay que tener mucho, mucho cuidado, por favor. Hay que tomar una decisión adecuada, sin miedo, sin temor. Pasamos rápido a nuestra sexta habilidad. Dice, solución, la solución de problemas, la solución de problemas y de los conflictos. ¿A qué se refiere la solución de problemas y de conflictos? Es cuando tú te enfrentas a lo que te decía anteriormente. En la vida se te van a presentar algunas situaciones problemáticas o algunos conflictos donde tú tienes que aplicar muchas veces tu intelecto. Por eso tienes que desarrollar las habilidades también cognitivas. Eso te va a ayudar bastante. Las afectivas, porque te vas a vincular, a relacionar. Y las sociales establecen un punto ya de equilibrio para el resto. Eso se llaman habilidades de manera ya integral. Las tres son habilidades de manera integral que se van a establecer. Ok. Pasamos rápido a ver la una vamos a ver una séptima rapidito ya por el tiempo. Estamos hablando por ejemplo del pensamiento el pensamiento creativo el pensamiento creativo es otra de las habilidades es otra de las habilidades que los seres humanos tienen que desarrollar. Pensamiento creativo ¿qué significa? Trabajar bastante tu mundo ¿ya? Tu mundo imaginario tu mundo creativo tienes que ser bastante hoy en día los tiempos nos exigen ser bastante creativos ser una persona con una capacidad de resolución de análisis y tienes que enfrentarte a esa situación ¿ya? para poder ser una persona que logres tus metas llegar a ser una persona de éxito por eso se llama el pensamiento creativo eres una persona que puedes hasta fantasear muchas cosas y eso te va a ayudar vas mañana pasado vas a ser una persona que vas a evolucionar mucho en el aspecto de desarrollo de tu personalidad desde el punto de vista social luego tenemos el llamado pensamiento crítico esta es otra de las habilidades por favor también muy importantes que tenemos que ir desarrollando el pensamiento crítico ¿qué significa el pensamiento crítico? significa tener esa capacidad analítica significa primero observar escuchar bien las cosas y tener una capacidad para poder juzgar a veces juzgamos sin un sentido o a veces juzgamos sin una base somos criticones no más pero no somos analíticos y el pensamiento crítico nos indica eso saber aplicar un criterio adecuado frente a cualquier situación frente a un compañero que estés poniendo frente a una exposición que tú estás haciendo o a cualquier situación que se te quiere plantear en este momento en la vida alguien de repente que te quiere sorprender o está engañándote diciéndote mira esto es así esto es acá hoy un ratito tú tienes pensamiento crítico analítico y con eso tú puedes opinar inmediatamente y puedes decirle bueno mire disculpe yo respeto su opinión aunque no la comparto ok y avanzamos con el manejo de emociones y sentimientos tenemos que manejar nuestras emociones esto es otra de las habilidades muy importantes sociales que ustedes tienen que saber manejar por favor sus emociones y sus sentimientos no seamos impulsivos no seamos por favor personas agresivas tengamos una buena autoestima manejemos nuestro autocontrol tienes que ser una persona bastante resiliente y empática y eso hace que tú frenes muchas veces algunas emociones que son negativas y las vayas convirtiendo en positivas esta última que vamos a manejar habilidad es el manejo de tensiones y del estrés hoy más que nunca en estos momentos que estamos viviendo de pandemia de una situación bastante difícil bastante complicada esto es lo que más nos recomiendan los especialistas en el campo de la salud mental trabajar el manejo de las tensiones y del estrés y eso lo hacemos conjuntamente también en familia saber respirar hacer relajaciones hacer buena lectura tener buenos aparatos para poder visualizar una película el manejo por ejemplo de los celulares adecuadamente a una alimentación que debe ser saludable ok y todo esto la comunicación afectiva y asertiva que te va a ayudar bastante para que manejes el control del estrés de las tensiones todas estas cosas entonces estimados alumnos con esto solamente yo el día de hoy he querido dar el punto de partida ilustrar lo que significan las habilidades sociales o llamadas también habilidades psico o socioemocionales o habilidades para la vida que el día viernes Dios mediante y el lunes con los alumnos de primero el viernes con los alumnos de quinto yo en la videoconferencia estaré reforzando todo esto no se preocupe por favor vamos a ampliar un poco más toda esta temática relacionada a las habilidades sociales psico-sociales o llamadas también hoy en día habilidades para la vida que Dios los bendiga por el día de hoy yo me despido por favor enviándoles un saludo también a sus a sus familias y no nos confiemos por favor quiero seguir los vientos más adelante y solamente decirles que Dios los siga bendiciendo a todos ustedes estudiantes triunfalinos muchas gracias gracias